Este viernes, 10 de marzo, en Club San Jorge, en las instalaciones del Club San Jorge de Morteros. Va a contar con tres números artísticos de canto, dos de folclore y uno cuarteto y cumbia, y va a haber cuatro escuelas de danza. Tres escuelas de danza, perdón, y un ballet. Va a contar, la peña va a estar, la academia de Brian Joss, cura brochero. Después va a estar la escuela municipal La Huella, con la profesora Eugenia Rossi, que también, ella es profesora de una escuela, el Seibo de Eusebia, que también va a estar presente esa noche. Y también va a estar la escuela de danza del centro de jubilado de morteros, Fuerte los Morteros, con el profesor Leo Angulo. Esas cuatro escuelas de danza, y también los números artísticos de encanto, Ale un segundo y Morteros cuatro. ¿A partir de qué horario? ¿Cuál es el costo de la entrada? ¿Ya hay anticipadas? Bueno, a partir de las 20 y 30 horas ya se va a poder ingresar a la institución del Club San Jorge. Se estima empezar el evento 21 horas. La entrada esa noche va a salir 70 pesos. Si no, la puede sacar anticipada en las instalaciones del centro jubilado de morteros, o a cada una de las academias que ellos lo utilizan a lo recaudado del porcentaje de las entradas. Lo utilizan, que es más del 50%, lo que se le da por entrada, lo utilizan para vestimenta, para viajes, ¿no es cierto? Eso en cuanto a anticipada, que sale 60 pesos. Pero mi objetivo es hacer que las instituciones, como las personas, los chicos, los jóvenes con talento, como los nombro aquí en el afiche, es reunirnos, pasarla bien, disfrutar de la danza, del baile y del canto en una noche, y también tener una retribución. Trabajar siempre en forma unida. Esta vez es con la institución, el centro jubilado de morteros. El mes que viene va a ser con otra institución, y así. Yo todos los meses hago un evento, y siempre quiero que sea una institución, no una persona privada o una empresa privada, sino una institución a la cual trabaje junto conmigo para lograr que la peña sea un éxito. Desde el centro de jubilados van a formar parte de la grilla, y también van a estar trabajando en el bufet. Sí, sí, vamos a seguir trabajando, vamos a ver si podemos hacer empanadas y choripanes para recaudar o fando para el centro jubilado. ¿Lo que se puede recaudar, ya sabe a qué puede ser destinado? Sí, sí, para pagar sueldos, porque estamos medio atrasados con los sueldos, y hay que pagar algo de la fita. Le tenemos que agradecer a Ariel por habernos invitado, y bueno, aprovecho la oportunidad para invitar a toda persona que sea jubilada y que no sea jubilada, que se acerque a la institución, o que llame por teléfono si necesite una entrada, que nosotros se la vamos a alcanzar.